entonces como todo sistema formal la lógica de predicados es un sistema formal, entonces por ser un sistema formal, como lo estudiamos miramos cuál es su sintaxis, cuál es su semántica y cuál es su aparato deductivo entonces vamos a comenzar por mirar la sintaxis de la lógica de predicados y la sintaxis de la lógica de predicados, o la sintaxis de nuestras cosas aquí la estamos viendo por medio de gramática, ese es nuestro mecanismo formal para definir la sintaxis de algo y de hecho es el mecanismo que más usamos los informáticos para definir sintaxis las gramáticas entonces, ¿qué tiene una gramática? tiene un alfabeto, tiene unos símbolos unos símbolos del alfabeto y tiene unos símbolos terminales, unos terminales todo eso, entonces vamos a ver de la gramática ¿cuál es el alfabeto en la lógica de predicados? entonces el alfabeto en la lógica de predicados consta de una como una como un átomo que se llama true y uno que se llama false no lo vean como cadena, sino como un objeto que se llama true y un objeto que se llama false igual existía la lógica proposicional el true y el false, son los mismos de allá que se llaman constantes de verdad luego vamos a tener a diferencia de la lógica proposicional que teníamos variables proposicionales aquí vamos a tener unos símbolos que representan constantes entonces esos símbolos típicamente van a ser los primeros símbolos del alfabeto vamos a usar A, B, C para hablar de constantes pero realmente yo puedo ponerle cualquier nombre a las constantes sino que hay unos símbolos que van a denotar constantes del mundo que yo voy a modelar como el Juan de ahorita Juan lee esa J era una constante de ese mundo entonces yo digo a Juan le va a llamar J a Pedro le va a llamar P y voy a decir cosas sobre ese mundo de objetos no todos los objetos les tengo que poner nombre pues si voy a estar en en los objetos de los estudiantes pero solamente voy a hablar específicamente va a decir este es Juan, este es Pedro y los otros no los voy a nombrar y puedo hablar de todos los estudiantes sin necesidad de nombrarlos pero puedo hablar de los que nombro de Juan y de Pedro los que no nombro no puedo hablar específicamente entonces para eso son las constantes como para nombrar elementos distinguidos de algún conjunto de objetos sobre el cual yo quiero hablar habrá símbolos para representar variables que como X, Y, Z se usan las últimas letras del abecedario para representar variables eso es una convención pero tampoco tiene que ser así pero por convención uno lo va haciendo así para que cuando uno escribe diga ah, aquí quiso decir una variable aquí quiso decir una constante ese tipo de convenciones pero uno puede romper las convenciones eso sí, haciendo las explícitas entonces voy a utilizar X para una constante en este no lo recomiendo es como cuando en un programa de computador les dicen póngale nombre a las variables que tengan significado la variable puedo ponerle T como puedo ponerle talla entonces de pronto es mejor poner talla porque de alguna manera me dice ah, la persona que está situando este programa en esa variable quiere guardar la talla de algo en cambio cuando me pone T no sé si quiere guardar el tiempo la talla o alguna otra no sé qué quiere guardar entonces de alguna manera el nombre puede significar algo entonces esas convenciones no son obligaciones son convenciones que sirven para para darle una idea al que lee lo que yo estoy escribiendo de qué estoy queriendo hacer entonces se usan las X, Y, Z las últimas para variables hay unos símbolos que representan funciones como E, F, G, H típicos los que usan son matemáticas y hay unos símbolos que representan predicados como dijimos predicados son afirmaciones entonces para esos predicados se usan letras cualquier letra de ese área pero mayúscula cuando utilicemos mayúsculas vamos a querer hablar de predicados cuando utilicemos estas letras minúsculas como E, F, G, H vamos a querer representar funciones cuando utilicemos X, Y, Z las últimas del alfabeto van a ser variables las primeras van a ser minúsculas van a ser constantes son simplemente convenciones no es una obligación pero en el alfabeto de mi lógica tiene que haber true y false eso no falla en cualquiera hay y tiene que haber unas constantes yo digo cuáles son tiene que haber unos símbolos de variables yo los pongo los nombres tiene que haber unos símbolos de funciones y yo le pongo los nombres o hay unos símbolos de predicados y yo le pongo los nombres también hay unos símbolos de operadores lógicos que son que tienen los mismos símbolos que ya usábamos en la lógica proposicional luego se pueden imaginar que su semántica debería ser la misma de la lógica proposicional porque si no no usaría los mismos símbolos si yo quisiera usar una semántica diferente seguro que no usaría los mismos símbolos porque confundiría pero por ahora estamos en la sintaxis los símbolos no significan nada solo son símbolos van a significar cuando les diga la semántica ¿cierto? pero obviamente uno espera que la semántica de esa B y de la I y de la flecha sea la misma semántica de la lógica proposicional si no, no usaríamos los mismos símbolos entonces uno espera que esa sea la semántica de la negación de la disyunción de la conjunción de la implicación de la equivalencia y así va a ser solamente que como ven en mi nuevo alfabeto hay muchos más elementos para escribir cosas que los que tenían la lógica proposicional la lógica proposicional tenía estos y las variables proposicionales en cambio aquí tengo estos y tengo toda esta cantidad de símbolos y ahora que voy a hacer con eso ya les voy a decir pero tengo muchos más símbolos en el alfabeto y hay dos nuevos símbolos raros que son estos una E al revés y una A al revés y mientras no le dé significado serán una E al revés y una A al revés cuando les diga la semántica entonces ustedes van a decir ah, ese significa esto y entonces le vamos a asociar un significado a esto por ahora y rápido lo vamos a hacer sino en esta clase en la siguiente pero por ahora van a ser dos símbolos nuevos entonces tenemos un poco más de símbolos nuevos símbolos de constantes de variables de funciones de predicados y cuantificadores tenemos unos símbolos viejos que son el true y el false que son las constantes que significan la verdad y la falsedad y tenemos los operadores lógicos de antes que vamos a seguir usándolos en la lógica de predicados ¿listo? sintaxis entonces el alfabeto ya es más grande que el alfabeto de la lógica proposicional ahora ¿qué hago con el alfabeto? escribir frases escribir cosas oraciones o fórmulas de la lógica de predicados entonces vamos a decir cómo se escriben fórmulas de la lógica de predicados entonces en la lógica de predicados lo que vamos a escribir son predicados se van a llamar predicados pues ¿qué es un predicado? entonces un predicado se construye con un símbolo de predicado este es un símbolo no terminal ¿cierto? un símbolo de predicado luego un paréntesis luego un paréntesis esto significa cero que digo uno o más términos y luego un paréntesis que cierra y y ya este es el palito para decir la siguiente producción entonces este es un predicado es un símbolo de predicado seguido de un paréntesis que abre y uno que cierra y entre ellos un pocolón de términos uno o más términos y ya eso es un predicado ¿qué también es un predicado? un predicado también es el símbolo de negación seguido de un predicado entonces aquí ya estamos empezando a hacer predicados como compuestos estos son como los predicados atómicos o básicos y este ya es un predicado compuesto que es no la negación de un predicado o también puede ser entre paréntesis un predicado con un operador booleano con otro predicado o sea un operador binario booleano ya sabemos cuáles son los binarios booleanos ¿cierto? la disfunción la conjunción la implicación y la equivalencia entonces esto es muy parecido a como lo hacíamos en la lógica proposicional podríamos hacer negaciones de proposiciones y podríamos hacer composición de proposiciones vía un operador binario booleano aquí podemos hacer negación de predicados y composición de esto lo que va a reemplazar las variables proposicionales son los predicados mientras que en la lógica proposicional las variables proposicionales pueden ser true o false se pueden interpretar como true o false aquí lo que va a ser true o false son los predicados de resto puedo hacer negación de predicados operación binaria de predicados y esos son iguales que en la lógica proposicional o sea funciona la misma sintaxis pero con predicados y hay una nueva manera de hacer cosas que es escribir un cuantificador o sea esa E al revés o A al revés seguido de un símbolo de variable seguido de un palito lo puse en verde porque esta no es que aquí empieza otra producción sino que este palito hace parte de los símbolos de la lógica de predicados luego viene un predicado luego viene un dos puntos y luego viene otro predicado y ahí sí se acaba la sintaxis digamos de este predicado con cuantificador o sea que vamos a tener como predicados atómicos llamémoslo así vamos a tener negaciones de predicados predicados operados por operadores binarios burianos o predicados cuantificados donde cuantificados significa que aquí viene un símbolo de cuantificador un símbolo de variable un palito y dos predicados separados por un dos puntos eso es la sintaxis de los predicados ah y el predicado true o el predicado false cualquiera de los dos es un predicado listo estos son los predicados de la lógica de predicar que son los operadores binarios biblianos los que ya teníamos que son los cuantificadores el ae al revés y el a al revés y lo único que me falta decir es que es un término porque aquí dice términos pero no he dicho que es un término entonces un término es un símbolo de variable o sea aquí vienen las variables o un término es un símbolo de constante aquí vienen las constantes o un término es un símbolo de función seguido de un paréntesis que abre uno que cierra y en la mitad uno o más términos o más de estos entonces ya todos los no terminales de esta gramática están explicados el símbolo de predicado usamos por convención los que empiezan por letra mayúscula listo esa es la gramática pero como todo uno tiene que empezar a usarlo para empezar a sentir que es lo que puede escribir y recuerden todavía lo que estamos escribiendo no tiene semántica solo tiene sintaxis o sea tenemos que empezar a sentir si está bien escrito o mal escrito no qué significa porque no hemos dado semántica entonces no podemos saber qué significa lo que escriben entonces ejemplos de cosas que puedo escribir con esa gramática las más sencillas lo más sencillo es escribir un símbolo de predicado y entre paréntesis uno o más términos entonces aquí está un símbolo de predicado se llamó P y entre paréntesis un término que fue un símbolo de variables eso era un término aquí hay otro P de F de A que de alguna manera es un símbolo de predicado con un término adentro y el término adentro es y el término adentro es F de A o sea un símbolo de función seguido de uno o más términos o sea este predicado tiene un solo término y este símbolo de función este término tiene un símbolo de función y por dentro un solo término ¿listo? que es una constante o sea ya utilicé el que un término podía ser un símbolo de variable que un término puede ser un símbolo de función con uno o más términos y que un símbolo y que un término puede ser una constante estoy utilizando todas esas producciones allí ¿qué más puedo escribir? puedo escribir como este de abajo Q de X H de Y o sea Q es como un símbolo de predicado y aquí hay dos términos entonces los términos los estamos separando por comas tal vez falto escribir en la paramática que faltaban las comitas para separar los términos los términos los estamos separando por comas entonces aquí hay un término que es un símbolo de variable y otro término que es un símbolo de función seguido de dos términos un símbolo de variable y un símbolo de constante ¿sí? aquí otro más sencillo Q con dos términos uno constante y un símbolo de variable otro muy parecido a ese pero el símbolo de variable va primero el símbolo de constante va después o uno con dos constantes ya puedo escribir lo que quiera esa es la manera de escribir predicados todos estos son predicados sencillos profe una pregunta dime ¿cuál es la diferencia entre el símbolo de función y el predicado? porque me parece que la única diferencia es que uno es minúscula y otro es mayúscula pero no que los símbolos de predicado que los bueno la primera gran diferencia es sintáctica la primera gran diferencia es sintáctica los símbolos un símbolo de función con algo no es un predicado o sea los predicados se escriben con símbolos de predicado los términos se escriben con símbolos de función entonces la primera gran diferencia es que lo que usted escriba como predicado está en la categoría de predicados y lo que escriba como términos está en la categoría de términos ahora ¿cuál es la intuición que hay detrás? lo que escriba como predicado va a tener un valor de verdad va a ser cierto o va a ser falso en cambio lo que escriba como término va a ser algo que va a representar algo por ejemplo no sé f de 2 o f de 5 y f era la función que le daba al cuadrado cosas de ese estilo son los términos me van a devolver como valores o sea van a representar valores mientras que los predicados representan frases que pueden ser ciertas o falsas o string o cadena lo que quiera o sea valores los valores que usted quiera pero son valores de son valores dentro de un conjunto de valores mientras que los predicados son afirmaciones sobre esos valores entonces en un ejemplo cojamos los números naturales entonces el 2 el 5 el 8 son constantes de esos de allá decir la función que le va al cuadrado es una función que coge el número si no le va al cuadrado entonces son funciones f de 2 daría 4 cosas de ese estilo va a representar valores que me producen valores en cambio ser par no es una función ser par es algo que me dices es verdadero o es falso entonces eso es un predicado o sea predicado es algo que me va a sí dime entonces Juan Camina sería un predicado o un Juan Camina sería un predicado porque usted dice es cierto o es falso exactamente y caminar sería un o sea realmente ah no Juan sería no sé el término Juan sería el término y Camina Juan es el predicado Camina Camina entre paréntesis Juan sería el predicado que significaría Juan Camina exactamente esa es la idea de esta sintaxis que pueda escribir esas cosas y que me represente eso que le estoy diciendo ¿listo Juan? eso brofe muchas gracias bien entonces continúo aquí estos son los predicados más sencillos ahora habrá predicados entonces estos son los predicados que construyo con la primera con la primera regla con esta pero puedo construir predicados con esta puedo construir predicados con esta entonces esa segunda línea son predicados que son construidos con esas dos que vienen del cálculo proposicional de la lógica proposicional entonces negar un predicado este ya era un predicado negar un predicado también es un predicado o hacer una conjunción de predicados el de la izquierda y el de la derecha eran predicados ya los tenía aquí entonces una conjunción de predicados es un predicado o hacer una disfunción de predicados entonces QDAB es un predicado negarlo es un predicado y negarlo o PDA es un predicado entonces esto me da un predicado o o con implicación, o con equivalencia. Todos esos son la manera de ser predicados con los operadores binarios, booleanos y con la negación, que ya conocemos de la lógica proposicional. Entonces, sabemos que la negación es un área, o sea, se aplica a un predicado, mientras que la disyunción, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia son binarias y se aplica a dos predicados. Esa es la regla que hay allí. Entonces, también puedo escribir predicados de esos, predicados compuestos. Y me falta una tercera categoría de predicados, que eran los que se escribían con cuantificadores. Entonces, allá decía, un predicado viene, la E, un cuantificador, entonces aquí está la E al revés, un símbolo de variable, aquí está X, un palito, ahí está el palito, y dos predicados entre dos puntos. El predicado de la izquierda se llama P de X, el de la derecha, Q de G de AX. ¿Qué significa eso? Ni idea, solo estoy escribiendo lo que puedo escribir. Es una palabra bien formada, es una fórmula bien formada en la lógica de predicado. Que tenga significado y que signifique algo dependerá de la semántica que le demos a la cosa. Como no le hemos dado semántica, ustedes no pueden opinar sobre si eso es verdad o falso. Ni siquiera saben qué significa eso, porque no hemos dado la semántica. Es muy importante distinguir que cuando hacemos la sintaxis, lo único que puedo determinar es si eso está bien escrito o no está bien escrito. Lo mismo hace un compilador de un lenguaje de programación. Lo primero que hace el compilador determinar si lo que usted escribió está bien escrito. Si está mal escrito, le dice, le falta un punto y coma, le faltó esto, le faltó esto, otro. Eso es que está mal escrito y él no entiende lo que está mal escrito. Entonces, ¿qué hace el compilador cuando le dice eso? Chequear la sintaxis. Pero cuando algo está bien escrito, entonces él compila y genera un código. Ese código que genera es según la semántica de lo que él entendió. Entonces usted lo pone a correr. Cuando hace lo que usted pensó que iba a hacer, quiere decir que la semántica que usted escribió en su sintaxis, que lo que usted escribió sintácticamente, corresponde a la semántica que usted le quiso poner a eso. Pero cuando no hace lo que usted pensaba hacer, quiere decir que él entendió algo que no era lo que yo quería decirle. eso quiere decir que le escribí mal porque el computador entiende bien lo que yo le escribí quiere decir que lo que yo escribí no hace lo que yo pensaba que hacía, ¿por qué? porque el compilador lo que está haciendo es interpretando la semántica de lo que yo escribí, y esa semántica es única y es determinada luego ahí lo que debe haber es un error de programación no un error ahí no hay un error de semántica, un error de programación ahora, ¿dónde está el error en que yo modelé algo del mundo mal modelado y por eso no me dio lo que yo estaba pensando que me diera? pero cuando ustedes usan un lenguaje de programación están usando una parte de sintaxis y una parte de semántica, ¿qué es la semántica? cuando me dicen, no, es que cuando usted escribe var x dos puntos int entonces eso significa que la variable x va a tener un entero y que no sé qué y que es una variable, todo eso hace parte de la semántica cuando usted escribe var x dos puntos int el sintáctico solo está diciendo ah, tenía que venir una palabra que se llama var sí, sí, está bien, un símbolo identificador ah, un dos puntos, eso es lo que hace la sintaxis, pero el de la semántica dice ay, toca crear un espacio en memoria que se llame x, donde guarda entero luego tenés todo, dos bits, dos bytes, cuatro bytes no sé cuántos, eso es la semántica y eso es un sistema formal un lenguaje de programación entonces aquí es parecido por ahora no tenemos semántica tenemos sintaxis sí, o sea, esta barra de estos dos puntos cuando hagamos la sintaxis, la semántica van a ver que es diferente van a ver que el predicado que hay antes de los dos puntos significa algo y el predicado que hay después de los dos puntos significa otra cosa ¿y tener la barra afecta a la barra? entonces vamos a ver que oficialmente toda fórmula bien escrita tiene que tener la barra y el dos puntos pero como hacen los lenguajes de programación igual hacen abreviaciones o lo que llaman azúcar sintáctica y entonces si a usted se olvidó escribir la barra pero escribió de esta manera yo lo voy a interpretar de tal forma ahorita abajo lo vamos a ver entonces va a haber abreviaciones como hicimos también en la lógica proposicional si no lo pone en los paréntesis yo me imagino que se lo está poniendo en tal parte entonces no se los puso o sea, con la sintaxis no va la sintaxis tiene paréntesis pero usted puede hacer reglas sintácticas que dicen ah, déjelo escribir esto que yo lo interpreto así entonces aquí también va a pasar cosas pero oficialmente todo predicado con cuantificador tiene que tener esta barrita y estos dos puntos porque lo que está entre la barrita de los dos puntos es un predicado que se interpreta de alguna manera y lo que está después de los dos puntos esto se interpreta de otra manera entonces si la semántica de esto si depende de dónde si no lo pongo si significa otra cosa vamos a ver porque vamos a decir si no lo pone voy a interpretarlo es como si lo pusiera aquí lo mismo que pasaba con los paréntesis entonces finalmente siempre va a estar solo que si no lo pone va a estar implícitamente puesto allí entonces aquí hay otro el existencial la variable el predicado el predicado aquí hay uno con el cuantificador de la A al revés X luego aquí a la izquierda hay un predicado R de X y a la derecha hay un predicado compuesto H de X implica este de aquí o sea empiezan a ver que uno empieza a escribir cosas cada vez más complejas que habrá que darle significado aquí hay otro fíjense que este es un cuantificador este es un predicado con cuantificador negado o sea hice el predicado con cuantificador y luego lo negué este es un predicado con un cuantificador la A al revés X y aquí adentro hay una implicación y este es uno que es un predicado con la A al revés y este de adentro es y este de adentro y este de adentro es otro predicado pues aquí tengo la A al revés Y y aquí y fíjense que aquí no puse ni el palito ni los dos puntos entonces fue a propósito para decirles que cuando cuando no se ponga el palito y los dos puntos y con si yo en lugar de escribir mejor dicho cuando yo quiera escribir el cuantificador la A al revés X palito true true es un predicado dos puntos sí entonces voy a escribir así o sea si el predicado que hay entre el palito y los dos puntos es el predicado true me lo puedo quitar de encima y no poner ni el palito ni los dos puntos ni el predicado antes o sea cuando no hay palito ni dos puntos quiere decir que es como si el predicado que habría entre esos dos fuera el predicado true true no hay otro o sea si no lo pone es porque ahí va true y si lo pone y si lo pone es porque ahí va lo que usted ponga lo mismo pasa con el otro cuantificador si no hay entre el palito y algo no hay nada eso significa como si hubiera un true no un predicado que yo considero que es verdad sino el predicado que dice T-R-U-E true solo ese predicado puede ir ahí cuando no lo pongo es como si ese predicado fuera el predicado true el que hay aquí ahora que significa este predicado cuando veamos la semántica vamos a tener un significado y entonces van a ver porque si este predicado fuera el true es como si no fuera ahí como si no lo necesitamos ver y entonces en esos casos se abrevia de esta manera cuando tengo la barra vertical y tengo entre la barra vertical dos puntos un predicado es porque este señor va a tener un significado en la semántica de esa expresión pero si no lo pongo es porque el señor que había ahí era true y vamos a ver que lo que él pueda significar realmente lo que significa tener algo aquí cuando tengo true es como si no lo tuviera entonces lo puedo quitar así de sencillo pero lo quito porque yo sé que si lo tuviera no me agrega semántica al ver el true entonces no lo pongo pero si va a otra cosa que no sea true si agrega semántica entonces la tengo que poner pero no lo podremos identificar hasta que nos veamos la semántica por ahora sintaxis